La Constitución, educación gratuita para toda la población. Artículo 3º de la Constitución, educación. Estudiantes y egresados normalistas convergieron con la CENTE en una protesta de la Ciudad de México. Desde temprano ambos grupos arribaron a la capital del país para participar en una protesta en exigencia de un encuentro y solución a sus peticiones que lleva desde hace meses. Respecto a los jóvenes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, señala que hay cientos de egresados de generaciones pasadas que han pedido un espacio laboral sin éxito en sus demandas. Es por ello que convocaron una manifestación en la Ciudad de México en la búsqueda de que la Federación los atienda y les brinde una solución a las demandas que se tiene como egresados de planteles normalistas. Con información de Oren Morales, agencia Cuadratin. ¡Educación gratuita para toda la población! ¡Educación! ¡Educación gratuita para toda la población! CC por Antarctica Films Argentina